En este vídeo vas a aprender a dominar el hip thrust a un nivel experto. Vamos a tocar absolutamente todos los puntos relevantes para que le saques el máximo partido a este ejercicio. Vamos a ver los músculos involucrados, materiales interesantes, progresiones de principiantes avanzados, cómo realizar la técnica y errores comunes, cómo progresar y cómo integrarlo a tu rutina actual. Voy a ir directamente al grano porque sé que estás aquí porque quieres entrenar mejor el glúteo y quieres aprender a hacer mejor el hip thrust. El error número uno que se suele cometer cuando se quiere entrenar los glúteos es que no se genera esa retroversión pélvica y a pesar de que muchas personas son conscientes de esta retroversión pélvica, aún no la siguen haciendo correctamente, lo cual vamos a ver el día de hoy. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que antes de ponerle peso a la barra en el hip thrust porque pueden levantar un montón de peso, es que domines bien el ejercicio y para ello te voy a dar una clave muy importante. Lo vamos a colocar en el suelo, vamos a hacer los puentes de glúteos de toda la vida, pero vamos a hacer la retroversión pélvica en esta zona. Ahora, antes de pasar al hip thrust con la barra, vamos a hacer algo que yo le llamo el efecto banana, que es colocarnos literalmente como una banana, donde vamos a poner con intención la cadera, vamos a hacer que toque el suelo y vamos a hacer la retroversión pélvica desde allí. Por tanto, cuando estemos allí vamos a empujar sin perder esa retroversión pélvica y apretando el glúteo en todo momento. Si haces esto, cuando bajas te vas a dar cuenta que hay un momento donde la retroversión pélvica se pierde, lo que vamos a hacer en este caso es no perderla y para ella lo que vamos a hacer es inclinarnos un poco hacia adelante, manteniendo esta postura todo el tiempo. Ahora empecemos con lo más importante. El primer paso es el equipamiento. Para hacer el hip thrust existen varias formas donde lo puedes hacer. Yo te recomiendo que tengas un banco lo suficientemente firme para que en este caso no se vaya ni para adelante ni para atrás. La altura aproximadamente va a estar entre 35 a 45 centímetros aproximadamente, dependerá de tu estatura. Evidentemente eso va a ser lo más importante y lo ideal es que tengas un banco el cual puedas mover la inclinación para que de esta forma vayas encontrando el punto ideal para ti. De todas formas ahora vamos a profundizar. Luego los discos, los mejores que vas a encontrar son los discos olímpicos para que de esta forma todos tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, este disco es de 10, pero aquí por ejemplo tengo de 20 y también de 5 y todos son exactamente iguales. Por tanto, cada vez que llegan las repeticiones y deje la barra en el suelo siempre va a estar a la misma altura y yo quepo por debajo porque discos que son más pequeños, los típicos de gimnasio que son de 10 kilos o 15 kilos a veces, claro, al ser más pequeños y más compactos cuando te apoyes sobre la barra no va a hacer contacto con el suelo y va a ser súper incómodo. Así que lo ideal es que sean discos lo suficientemente grandes. Por ejemplo, si vas a un gimnasio comercial los discos mejores son los de 20 kilos casi siempre pero si tienes un gimnasio donde tengan discos de este tipo te vas a dar cuenta de que todos son alturas de la misma distancia y son los mejores independientemente del peso que levantes. Así que tenerlo en cuenta. Luego, otra recomendación personal que te doy es que tengas una almohadilla ya que esta te la vas a colocar directamente en la zona de la pelvis para que no te moleste a la hora de hacer el ejercicio ya que claro, aquí tienes prácticamente poca masa muscular y poca grasa por tanto va a ser un poco molesto a medida que vayas incrementando el peso en la barra. Y por último, si por ejemplo no tienes una almohadilla puedes coger una toalla y darle vueltas a lo que es la barra o también puedes coger una colchoneta y darle media vuelta y colocártelo encima y ya está, no habrá ningún problema. Por último, en cuanto a la barra que vamos a utilizar inicialmente te recomiendo una barra corta porque de esta forma vas a tener más control y más equilibrio sin embargo, las barras que más se suelen utilizar son las barras olímpicas, las barras grandes como la que tengo aquí el día de hoy, la cual vamos a ver ahora sin embargo, si es verdad que cuando empiezas es mejor una barra más pequeña porque vas a tener mucho más control y mucho más dominio sobre el ejercicio. Bueno, y por último tener ese tipo de bandas elásticas te las dejaré en la descripción de este vídeo también suelen ser muy útiles sobre todo cuando vas avanzando para que puedas involucrar aún más el glúteo como lo veremos a continuación. Esto parece una tontería pero es la razón número uno por la cual la gran mayoría de personas cuando es el hip thrust les molesta la espalda o no sienten el trabajo en el glúteo y es que no estás trabajando con el glúteo ten en cuenta que cuando el glúteo está ahora mismo en esta postura y yo me encargo únicamente de subir pero con el glúteo abajo la fuerza la va a hacer sobre todo mi espalda ¿vale? y también los cuádrices por lo tanto lo que tengo que hacer es la retroversión pélvica ¿vale? no dejarlo aquí abajo sino meter la cadera y hacerlo así en todo momento yo lo que recomiendo es que cuando llegues abajo y sientas que vas a perder la retroversión no bajes del todo bajas hasta ahí arriba aprieta glúteo bajas y arriba ¿vale? es lo que yo te recomiendo y el cuello bueno lo que es el mentón mirar hacia adelante no dejarlo así porque de esta forma vas a arquear todo tu cuerpo entonces vamos a mirar de frente y hacer la retroversión y estar aquí eso es lo que te recomiendo para que le saques el máximo partido ahora bien cuando le metemos peso te vas a dar cuenta de que cuando baja la barra del todo es cuando la gran mayoría de veces se desarma la postura y cuanto más peso tienes más difícil es volver a armar así que vamos a ver cómo se hace ahora te darás cuenta porque todo lo que hemos visto anteriormente cobra sentido primero que la barra sea lo suficientemente cómoda también el banco que esté lo suficientemente alto que los discos sean lo suficientemente altos para que esa transición sea cómoda y puedas directamente pues estar debajo de la barra y aquí he puesto lo que es la la colcha para que en este caso no me moleste en lo que es la zona lo que es la zona de la pelvis por tanto estando en esta posición ya vamos a flexionar las piernas y las manos no las vas a tener aquí sino que las va a tener en lo que es la barra entonces te vas a colocar en la postura cómoda en la que puedas empujar y si es verdad y te lo admito que en esta posición no me encuentro del todo cómodo por la altura sin embargo saldrá no hay ningún problema entonces pero si es verdad que si le pongo más peso lo va a sentir mucho más incómodo y tampoco es del todo estable atrás entonces aquí lo que voy a hacer es tomar aire y centrarme en la subida haciendo la retrovisión pélvica lo voy a hacer mal es decir no voy a subir de esta forma porque aquí estoy subiendo sin embargo aquí el gluten no lo tengo muy trabajado me he centrado solamente en subir pero sí antes de subir me pongo compacto en todo sentido y meto la cadera hago la retrovisión pélvica siento una diferencia habitual en tener por ejemplo la cadera hacia abajo recuerda hacia arriba vale y aquí bajaría y arriba y aquí por ejemplo si bajo del todo lo normal o lo habitual es perder un poco la postura por tanto cuando estás acostumbrado a hacerlo bien pues te vas a dar cuenta que lo acomodas más fácil pero al principio no por tanto te recomiendo que cada vez que hagas la repetición no bajes del todo si sientes que vas a desarmar la postura si sigues todos los pasos que hemos visto anteriormente le vas a sacar mucho partido y es una cosa que me gustaría comentarte al respecto ya que hemos visto todo la retrovisión pélvica ser lo suficientemente compacto de hecho he hecho tres repeticiones y siento un montón el trabajo por tanto es bueno porque muchas veces haces el ejercicio pero no lo terminas de sentir así te aseguro que lo vas a notar y una cosa muy importante si te fijas en cada repetición aguanto uno o dos segundos arriba y bajo lento subo explosivo y arriba aguanto uno o dos segundos y bajo lento esto te va a ayudar a que aprendas a involucrar mucho más el glúteo y una recomendación extra es que apretes el glúteo y también lo que es la zona abdominal de esta forma vas a estar compacto justamente en esta zona y vas a hacer empujes con mucha más efectividad y te aseguro te garantizo de que si sigues estas reglas y sigues estos puntos vas a sacarle aún mayor partido a tus glúteos y ya está no tiene ninguna complicación ahora bien si quieres sacarle un poco más de partido vamos a utilizar las bandas elásticas las bandas elásticas lo que nos va a ayudar es que aprendamos a involucrar mucho más el glúteo ya que el glúteo mayor es el que va a hacer en este caso esa extensión de cadera pero lo que son las abducciones la van a hacer el glúteo medio entonces cuando colocamos las bandas elásticas que esa va a ser su función en este caso nos va a ayudar a que trabajes el glúteo por completo entonces esto se pondría de esta forma lo pondrías aquí y esto va a hacer que las piernas vayan hacia adentro pero tú directamente lo que vas a hacer es abrirlas y mantenerlas en esta postura y cuando las tienes abiertas vas a trabajar el glúteo medio y a partir de aquí hacer los empujes entonces tomas aire apoya bien los brazos y arriba aprieta el glúteo y para terminar recuerda que si es como tienes este caso como el mío es que la postura no es muy óptima aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente y es que aquí puedo bajar un poquito más lo que es la altura y ya estaría ahora bien cómo vas a integrar el hip thrust dentro de tu rutina para que puedas ir progresando lo más importante es que siempre analices una técnica correcta y a partir de aquí vamos a empezar a aumentar las cargas cuántas veces por semana lo vas a empezar a implementar dependiendo de la rutina actual que tengas ahora mismo si estás haciendo una rutina por ejemplo full body que son tres veces por semana puedes implementarlo los tres días por semana sin ningún problema si por ejemplo tu enfoque no es el glúteo vas a entrenarlo una sola vez por semana y sería suficiente pero si quieres trabajar mucho esa zona trabajala estas tres veces por semana cada vez que entrenes en este caso el cuerpo completo si estás haciendo una rutina torso o pierna o en los días que hagas piernas vas a entrenar en este caso los glúteos ya sea al principio o al final de la rutina si quieres darle mucho énfasis un día por ejemplo puedes empezar con glúteos y haces el resto de los ejercicios y al día siguiente que vuelvas a entrenar las piernas empiezas con las piernas por ejemplo sentadilla peso muerto o cualquier otro ejercicio que estés realizando y al final de este dejarías el hip thrust como tal en principio con que hagas el hip thrust entre una a tres veces por semana va a ser más que suficiente para que te hagas una idea mucho más clara dependerá mucho del objetivo que tú tengas si quieres darle principalmente en todo tu cuerpo más énfasis al glúteo pues vas a entrenarlo entre dos a tres veces por semana y también el hip thrust el número de veces que lo vas a realizar también dependerá con cuántos ejercicios lo complementes del glúteo si estás haciendo por ejemplo tres o cuatro ejercicios al día de glúteos no hace falta que hagas el hip thrust con tanta frecuencia porque efectivamente estás entrenando el glúteo demasiado por tanto con que entrenes entre una a tres veces por semana esa será la métrica más óptima recuerda que cuantas más veces lo realices menos series y repeticiones debes hacer y por tanto cuantas menos veces lo ha realizado en la semana pues ese día tienes que hacer cuatro series cinco series más en ese ejercicio para poderle dar mucho énfasis a esta zona aquí te dejo una tabla para que lo entiendas mucho mejor de una forma visual y le hagas captura luego ¿cómo vas a progresar en cuanto a las cargas en este ejercicio? mi recomendación personal es que empieces con algo sencillo es decir vas a hacer por ejemplo entre tres a cuatro series de unas diez repeticiones yo te recomiendo que empieces con repeticiones un poco más altas es decir que no hagas cinco directamente porque nos interesa que cada una de esas repeticiones las hagas con suficiente intensidad y con suficiente buena técnica recordemos que cuanto más peso levantas es posible que en este caso la técnica se vea comprometida por tanto si aún no dominas muy bien el ejercicio yo te recomiendo que estés por cargas un poco más bajas pero con repeticiones más altas y que este peso que eliges evidentemente que sea un peso lo suficientemente alto que domines pero que te cueste llegar a las repeticiones pautadas una vez por ejemplo ponemos cuatro series de diez repeticiones lo que vamos a hacer es que empieces a progresar en repeticiones por ejemplo hacer diez repeticiones en cada una de las series si ves que salen bien perfecto lo que vas a hacer es que en la próxima rutina vas a aumentar el número de repeticiones por ejemplo las primeras dos series en vez de hacer diez repeticiones vamos a ir a once doce repeticiones y así consecutivamente hasta que en todas las series hagas once repeticiones doce repeticiones trece repeticiones cuando llegues a superior quince repeticiones es decir que esas quince repeticiones y vas bien vamos a incrementar el peso es decir si levantas veinte kilos a cada lado o sea veinte y veinte hasta la barra que son veinte son sesenta kilos vas a aumentar un poco más el peso y vas a bajar otra vez a diez repeticiones por tanto vas a subirle cinco kilos a cada lado por ejemplo para en este caso van a ser setenta kilos y lo que vas a hacer es que te vas a dar cuenta que te va a costar mucho más el ejercicio y lo más probable es que hagas unas diez repeticiones por tanto vas a hacer esas diez repeticiones y vas a volver a progresar en repeticiones es decir haces diez 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 y cuando sientas más energía vas a hacer once once diez diez y las que van saliendo la idea es que llegues a quince repeticiones en cada serie en tus sesiones y cuando vuelvas a llegar a quince vuelves y le subes el peso y seguramente bajes a diez y así consecutivamente puedes progresar durante muchísimo tiempo y es una progresión lineal que se adapta para la gran mayoría de personas también cuando vas avanzando y vas levantando cerca de ochenta a cien kilos ya será interesante no que hagas tantas repeticiones sino que las bajes un poco en vez de ir entre las diez y quince repeticiones vamos a trabajar entre cinco a diez repeticiones donde empezaríamos con cinco repeticiones con el peso que estoy levantando y tratar de sacar seis repeticiones luego siete repeticiones y así hasta llegar a diez y será una forma muy fácil de en este caso progresar hasta llegar a cada vez cargas más altas espero que a partir de ahora le saques el máximo partido a este ejercicio y a tus nudos y que de esta forma tengas un mejor control y un mejor desarrollo del mismo si la primera es que te pasas por mi canal recuerda que siempre subo contenido como este y entre todas las temáticas que tienen que ver con la salud como tiene que ver la nutrición hábitos de vida y demás para que en este caso te suscribas en el caso de que no lo hayas hecho por otro lado si te gustaría tener un programa de entrenamiento y alimentación adecuado a tu tipo de cuerpo adecuado a tu objetivo adecuado a tu edad y género recuerda que tienes el club no te entrena y para ello te recomiendo que tengas primero un test que es totalmente gratuito lo tienes en la descripción de este vídeo para que sepas cuál es el mejor entrenamiento para ti según tu punto actual lo vas a tener en la descripción de este vídeo y también aquí arriba para que le eches un vistazo así que nada espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima ¡Gracias!